Marta Pombo y Luz Jiménez se encuentran disfrutando de Perú. La pareja que se dio el si quiero el pasado 28 de septiembre en una ceremonia religiosa en Cantabria ha pospuesto su luna de miel para más adelante, pero para no quedarse con las ganas, ambos se han ido de viaje con otros amigos también recién casados, Gotso Mantulip y su mujer. Ha sido en sus redes sociales donde hemos podido ir viendo el día a día de los influencers y donde Marta y Luis han demostrado que los rumores que había de infidelidad por parte de él no son verdad. Y que se encuentran más unidos que nunca. Durante este fin de semana los cuatro amigos han subido al Machu Picchu, donde aparte de las vistas se han fotografiado con varias llamas. Además han conocido la ciudad de Cusco, donde se han adentrado por sus mercados y por la noche han disfrutado de música en directo en su hotel. En los cuatro días que llevan por Perú también han hecho kayak en la laguna Huaypo y han nadado con lobos marinos. Aunque ninguna de las dos parejas ha celebrado todavía su luna de miel, este viaje que tenían planeado desde hace tiempo pero que no pudieron realizar debido a que Marta se rompió la escápula, les ha servido de adelanto de lo que será una de las mejores experiencias de sus vidas.